Yo tengo un amigo Y juntos caminamos llevando su amor Enmigo es Jesús y como Él no hay Me ayuda en las pruebas y conmigo siempre va Enmigo es Jesús y en Él puedo confiar Muy pronto en las nubes con Él me llevará Y todos los amigos que tú puedes encontrar Jesús es el amigo que no te fallará Si tú le entregas toda tu angustia y ansiedad Él llenará tu vida quitando tu dolor Mi amigo es Jesús y como Él no hay Me ayuda en las pruebas y conmigo siempre va Mi amigo es Jesús y en Él puedo confiar Muy pronto en las nubes con Él me llevará Mi amigo es Jesús y como Él no hay Me ayuda en las pruebas y conmigo siempre va Mi amigo es Jesús y en Él puedo confiar Muy pronto en las nubes con Él me llevará Muy pronto en las nubes con Él me llevará Mi amigo es Jesús y en Él me llevará Mi amigo es Jesús y en Él me llevará